...niños y niñas, más que nada niñas, reaccionando a este tráiler cuando sus padres les mostraban que la sirenita, la nueva sirenita se parecía a ellos de alguna manera. Se empezó a hablar muchísimo del término representación, que es esto de sentirse identificada en el personaje que uno idolatra cuando es niño, ¿no? A mí me pasaba que cuando era chiquita y me gustaban mucho las princesas, capaz que a otras nenas no les gustaban mucho, yo decía yo quiero ser la Cenicienta. Porque la veía rubia de ojos celestes y ella era mía. Y mi hermana, por ejemplo, de pelo marrón decía, bueno dale, yo soy la de la bella y la bestia, porque tiene el pelo marrón. Y hasta este entonces quizás las niñas de piel negra no se habían sentido representadas en otro personaje. Está la de la princesa y el sapo, pero no es una gran princesa, lo vamos a decir, no tuvo mucho vuelo en la película. Entonces Disney buscó como una herramienta acopada e inclusiva de decir, bueno, ¿por qué no la sirenita de piel negra? ¿Qué tiene de malo? Mirá, así lo vieron las niñas de diferentes partes del mundo. Mirá, así lo vieron las niñas de diferentes partes del mundo. ¿Por qué hoy una princesa sería negra o gorda, por ejemplo? Tal cual, son los parámetros a los que quizás hemos estado acostumbrados durante décadas, pero que está bueno ir rompiendo y reestructurando, mostrando una nueva visión. Bueno, Disney lo ha hecho muchísimo últimamente con lo que tiene que ver con el colectivo LGBT, películas que han sido censuradas lamentablemente en países como Arabia, en toda esa parte del mundo del Medio Oriente donde no aceptan la homosexualidad. de hecho, bueno, es ilegal allá. Pero mirá estas niñas felices, puede decir, ay, la nueva princesa se parece a mí. Es todo lo que está bien. No lo pueden creer. Claro. Mi vida. Era una princesa. Es una princesa. Es la hija. Mamá, ¿eh es black? ¿Qué? ¿Se parece a mí, no? El comentario generalizado de todas las niñas que vieron este video, que se sorprendieron y nunca se imaginaron que una princesa Disney por ahí podía ser parecida a ellas, más, bueno, la sirenita, ¿no? Que nosotros tenemos una imagen muy arraigada, ¿no? De la que es la sirenita. Sí, sí, sí. Con ese hopo pelirrojo, ¿no? Bueno, el color pelirrojo lo respetaron. El pelo sigue siendo rojo, pero bueno. Y la cola también verde, el corpiño color lila, o sea, esa parte del vestuario también similar. Sí, sí, tal cual. Y bueno, la canción hermosa parte de él, ¿no? Que es este tema que canta Ariel cuando sueña con salir a la superficie, ¿no? Tener pies y demás, que bueno, no termina saliendo muy bien, porque se queda sin voz, ¿viste? Se le complica a Ariel el asunto. Claro, se le doy por un lado después. Se le complica a Ariel el asunto. Pobre Ariel. Pero bueno, como toda película de Disney, final feliz, obviamente. Sí, me da mucha intriga al ver el resto de los personajes. Sí, el patrón social. Porque viste que te va largando de a poquito Disney y te genera mucha expectativa. Estará Flounder también, el pececito amigo de esa. Porque en Moulin, viste que el dragoncito no sale. Es verdad, Mushu, lo cambian por un ave fénix. Claro, eso no me gusta. Me gusta, me gusta que se respeten esas cosas de las originales. Claro. Por lo menos los personajes. Desconcierta un poquito, viste, cuando te cambian parte de la trama es como, ¿eh? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Esto no era así? Tal cual. Pero está bueno el fin, que esto que decís de la inclusión, que la imagen pasa a ser algo muy frívolo al simplemente limitarnos al color de la piel. Sí, sin dudas. Bueno, había un montón de comentarios en las redes sociales muy tristes, ¿no? Con respecto a esto. ¿Por qué cambian el personaje? Ahora no lo pienso ver. Odio a la sirenita. O sea, tanto te va a afectar, digo, como persona adulta, ¿no? Porque estamos hablando de gente grande detrás de una pantalla del teléfono. Tanto te va a afectar que la sirenita sea alegre. Chicos, pongamos la energía en cosas más importantes, o sea...